Yo la verdad siempre me consideré ser una buena madre, hasta donde yo pude, fui una buena madre para ellos. Entonces, no sé yo cómo se manejó la historia allá afuera, pero no es la misma historia que les puedo contar yo. Yo realmente lo menos que hubiera querido es que las cosas hubieran salido de control de esa forma. Simple hecho de saber que me estaban hablando de que mis hijas estaban muertas, todavía tener que soportar el hecho que me dijeran que yo las había matado, fue algo intolerable para mí. Monterrey ha sido sede de pasajes estremecedores que fueron narrados por el norte y quedaron en la memoria de la ciudad. Algunos de los protagonistas aceptaron participar con su versión de los sucesos desde la prisión en la que se encuentran. En esta serie de reportajes abordaremos a detalle cada una de estas historias. La noche del lunes 7 de septiembre del 2015, el norte dio a conocer una noticia que estremeció a la ciudad. El ataque a cuchilladas contra tres menores de edad, dos de los cuales perdieron la vida. La agresora fue su propia madre, Andrómeda Cordero. Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Juan de Ayolas en Colonia Rincón de las Cumbres en Monterrey, una colonia de clase media ubicada al poniente de la ciudad. Según las primeras investigaciones, la mujer acochilló primero a Elizabeth de cuatro meses, luego atacó a Jesús Zahid de cinco años y a Lucía de dos, para posteriormente intentar suicidarse. Al llegar al lugar, los cuerpos de auxilio hallaron a la mujer aún con vida a un lado del cuerpo de Elizabeth y a unos metros, en una silla, fueron encontrados unos mensajes escritos dejados por Andrómeda para explicar sus actos. De acuerdo con los vecinos, Cordero habría discutido minutos antes con su esposo, identificado como Jesús Campos, primero en la calle y luego en el interior de su casa. Tras la riña, el hombre se retiró en su auto mientras la mujer gritaba que no iba a dejar que se llevara a sus hijos. Al regresar a su casa horas después, el padre de familia descubrió los cuerpos y llevó a los dos menores que aún tenían vida, a un hospital privado para su atención. Lucía falleció días después y Zahid logró recuperarse. Que se encontraba una menor, sin signos vitales y que había al parecer también dos personas lesionadas, dos personas más lesionadas. Entonces ya al momento de ingresar, pues sí, ya observamos que realmente pues la violencia con la que se había cometido el hecho en este caso, ¿por qué? Por la situación de de todos los, la escena como estaba, todos los indicios que se encontraron en el lugar, donde se observó, o sea, en sí la violencia en alto grado, ¿no? Porque estaba muy lleno de sangre y todo lo que observamos era de que se llevó a cabo directamente en lo que fue la habitación principal donde se encontraba la, 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 en este caso, en ese momento, la persona ya, el menor ya sin signos vitales. Y marcha de sangre por todas partes, este, o sea, no deja de ser, este, impactante, ¿no? La, la escena al ver y sobre todo se trata, pues en mi caso particular, una menor, ¿verdad? Pues obviamente uno, uno también tiene familia y, no sé, te transportas en muchas situaciones para, en las cuales, este, te llega a impactar. Tras un juicio que se extendió por varios meses, su madre fue sentenciada a 56 años de prisión. A seis años de los hechos, por primera vez, Andrómeda accedió a dar una entrevista para contar su versión. Soy técnico en Balsamadora y tengo mi licenciatura en Gastronomía. Saliendo de la preparatoria, entré a la Facultad de Medicina. Pero la verdad, no me llamó mucho la atención ya. Me llamó más la atención el área de la cocina. Tras intentar estudiar medicina, Andrómeda cursó la carrera de chef en el Instituto Culinario de Monterrey, aunque nunca ejerció, tras conocer a quien sería su esposo, el abogado Jesús Javier Campos Munguía. El desamor, sin embargo, pronto surgió en la pareja. Yo a él lo conocí en un antro, en realidad. Duramos juntos casi siete años. En menos de un año yo ya estaba viviendo una situación bastante crítica en mi casa. En menos de un año prácticamente lo que se conoce como la etapa del noviazgo, del enamoramiento, ya se había terminado. Ya era, esta es tu triste realidad. Inclusive, en mi último embarazo, fue un embarazo muy difícil porque a los tres meses, tras haber descubrido yo de que ciertas infidelidades, también se me ocurrió reclamarle. Y igual me agarró a patadas, pero eso me llevó a dar al hospital y casi a perder a mi criatura. En aquel entonces también me decían los doctores que me atendieron, ¿por qué sigues permitiendo esto? O sea, ahorita te vamos a tener que internar. ¿Sabes a qué tantos tratamientos te vamos a tener que someter para que no se te venga el niño? Él simplemente fue y me dejó al hospital y se puso todo nervioso y se fue. Mi hija nació de siete meses. Prácticamente todo el embarazo me lo pasé internada porque no me podía mover. En muchas ocasiones que me atreví a comentarlo de que es que, ¿cómo le hago yo para que alguien vea que realmente el del problema es él? O sea, no soy yo. Porque me decían, es que si se fijan, si van a tu casa y ven que están sufriendo de violencia, se los van a llevar a los dos. Te van a echar la culpa a ti también. Y yo, ¿pero por qué? Es que tú lo estás permitiendo. O sea, tanto él está mal como tú está mal. Entonces les van a quitar a los niños. O sea, los van a llevar al DIF. Y a ti te los van a quitar. O sea, yo no quiero que me quiten a mis hijos. ¿Por qué me los van a quitar? No, bueno, nomás que acuérdate. Ya no era para mí tan fácil porque decía yo, bueno, entonces, ¿a quién puedo recurrir? ¿A quién le puedo decir si las mismas autoridades me van a decir? No, usted también tiene la culpa. La situación de tener un hijo autista es bastante difícil. Y en mí estuvo más difícil porque mi segunda hija nació enferma del corazón. Entonces la situación se me fue agravando un poquito más. De que ya no era solamente atender las necesidades de Zahid, sino que Sofía necesitaba ciertos cuidados. Era de realmente estar al 100% con ella. Sin quitarle la atención a Zahid. Y todo lo tenía que hacer yo. Yo la verdad siempre me consideré ser una buena madre. Hasta donde yo pude, fui una buena madre para ellos. Siempre estuve al pendiente de que, de las necesidades de Zahid, de llevarlo, bueno, le digo, lo llevaba a clases de música, clases de natación, lo tenía en el taekwondo, lo tenía en todas partes. Para que él llevara una vida lo más normal posible. Mi bebé también, como le comento, fue prematura. Bendito Dios, no nació con ningún problema. Pero ya era cuidar a la bebé, cuidar a Sofía y cuidar a Zahid. De acuerdo con Andrómeda, el origen del pasaje que la llevó al ataque a sus hijos ocurrió cuando tomó la decisión de internar a su esposo en un centro de rehabilitación. La decisión que yo tomé fue mandar a mi marido a un centro de rehabilitación. Esa fue mi decisión, no lo que la demás gente puede pensar. Mi decisión fue haberlo mandado a él a que se desintoxicara ya. Pareciera que hubiera cometido algo tan malo en tomar esa decisión. Que yo tomara también una terapia porque ya estaba muy dañada en el sentido de que Jesús me había engañado en muchas ocasiones. Y había mucho dolor ya. Se lo llevaron a la fuerza, sí. Estuvo menos de cuatro horas y me hizo un escándalo bruto. Porque prácticamente ya me estaban queriendo causar de secuestro de que yo era lo peor del mundo por haberlo mandado a un centro de alcohólicos. Él volvió a la casa. Ese mismo día que se lo llevaron. ¿Cómo volvió? Pues fueron por él al centro de rehabilitación. Amenazaron a las personas que estaban ahí a cargo y lo sacaron. Entonces, no sé yo cómo se manejó la historia allá afuera, pero no es la misma historia que les puedo contar yo. Yo realmente lo menos que hubiera querido es que las cosas se hubieran salido de control de esa forma. Lo único que se me ocurrió fue, estos me van a hacer algo, no sé, o sea, entre que el socio de mi esposo también es una persona que está medio zafada de la cabeza. Y Jesús, que era muy dado a agarrarme a patadas, dije, no, mejor me tomo unas pastillas, me duermo y lo que me quieran hacer. Pero no voy a darles el gusto de que me escuchen mis vecinos gritar, ni mis hijos me vean llorar. Y me encerlé en un baño. De ahí para allá, todo lo que dicen, la verdad, yo desconozco porque yo estaba inconsciente. ¿Qué pastillas tomé? Las pastillas que me tomé eran pastillas para dormir. Un tribunal colegiado de juicio oral penal del estado, integrado por tres jueces, le dictó la sentencia condenatoria al determinar que ella atacó con un cuchillo a sus tres hijos y después se provocó unas heridas intentando suicidarse en su casa, en la colonia Rincón de las Cumbres. Las autoridades confirmaron que cuando ocurrieron los hechos, su esposo Jesús Campos no se encontraba en la casa. También confirmaron que ambos vivían en un ambiente de violencia familiar. Andrómeda niega que haya atacado a sus hijos y cuenta su versión. Ya no está con usted, su cifra. Usted tiene una marca en el cuello. ¿Qué pasó? No solamente tengo una marca en el cuello, tengo muchas marcas en todo el cuerpo. Y créame, siendo yo una persona que obviamente conozco, usted cree que yo si me hubiera querido suicidar no lo hubiera logrado. Soy embalsamadora. Sé por dónde corren las arterias, las venas. ¿Cómo me iba a equivocar a ese grado? ¿Me está diciendo que alguien hizo esto y no usted? Sí, eso es lo que le estoy diciendo. Porque realmente hasta en las huellas del arma que se encontraron, lo único que se puede encontrar mío es una huella de mi mano derecha, de un solo dedo, de un solo dedo del pulgar derecho. Y yo soy izquierda, yo soy zurda, ni siquiera soy diestra. Dice que la mandó a agredir y matar a sus hijos su esposo. Prácticamente cuando a mí me dicen saca a Jesús del centro de rehabilitación porque no sabes cómo te va a ir, créame que a mí eso me sonó a amenaza. Yo me tomé esas pastillas. Yo realmente, después de despertar, yo ya desperté en un hospital. Para salir del hospital, Andrómeda fue informada del destino de sus hijos. Fue bastante difícil para mí. Estuve bajo tratamiento médico por más de un año. Prácticamente fue un año muy difícil porque vivía dopada prácticamente. Donde el dolor era insoportable. El simple hecho de saber que, de que me estaban hablando de, de que mis hijas estaban muertas. Todavía tener que soportar el hecho que me dijeran que yo los había matado. Fue algo intolerable para mí. Estuve yendo a terapia psicológica. Me llevaron muchas veces a hacerme estudios, a ver si realmente yo tenía algún trastorno. Si yo tenía problemas de adicción, si yo tenía algún problema. ¿Tienes algo? No. Tengo nada más de que sufría de violencia. Eso fue lo único que me dijeron. Que había sido una persona muy maltratada. Tras un largo proceso prolongado por diferentes recursos legales que promovió la defensa, en diciembre del 2018, un tribunal colegiado de juicio oral penal del Estado sentenció a 56 años de prisión a la mujer, entonces de 34 años de edad, por los asesinatos de sus dos hijas y el intento de homicidio de su hijo. Dentro de las pruebas que le incriminaron se encuentran las huellas dactilares en el arma homicida, una agresión contra su marido a quien acuchilló días antes de los hechos, el comentario que le hizo a la esposa de su socio de que haría algo imperdonable y sobre todo, el señalamiento del primogénito sobreviviente. Y en este caso, pues fue que en primer término, de acuerdo a la información que se tiene, en primer término, va en contra de su menor hijo de siete meses, lo acuchilla a la altura del cuello del lado derecho, posteriormente va con un segundo hijo, lo acuchilla de nueva cuenta de igual manera, pero en el tórax y en el cuello del lado derecho, y va con su tercer hijo. Posteriormente ella se lesiona, entonces la experiencia que hemos tenido durante este tiempo nos dice que existe poca posibilidad de que ella haya consumido estos medicamentos y que eso le haya provocado. Es prácticamente nula, me atrevo a decir, que esa manifestación que ella haya realizado sea válida, y al menos dentro de la carpeta de investigación no se tiene justificado. Esta circunstancia sí se alegó por parte de la defensa dentro del juicio, y dadas estas condiciones que ella alegaba, dentro de la sentencia se hizo un análisis por parte del tribunal colegiado, tomando en cuenta el protocolo para juzgar con perspectiva de género que fue emitido por parte de la Suprema Corte. Dadas estas manifestaciones que se tenían dentro de la investigación en donde ella decía que había sido agredida constantemente, entonces se tenía que verificar que no se estuviera en algún estado que le provocara esa conducta hacia sus menores, sin embargo, fue tomando en cuenta ese protocolo en ningún momento se pudo justificar toda vez que ella tenía las condiciones tanto de estudio, tanto de apoyo a su familia, y todos esos aspectos fueron considerados para decir definitivamente que no se encontraba tal vez en un estado de emoción violenta que le hubiera llevado a ejecutar ese tipo de conductas, y fue la manera en que también se protegió ese derecho que ella tiene ante esas agresiones que pudieron haber existido, como ella lo refería, sin embargo, no la eximía de responsabilidad. ¿La señora Andrómeda entonces estaba consciente de lo que estaba haciendo? Totalmente, desde el momento en que se le atribuye una conducta dolosa, incluso dentro de la declaración de su menor hijo, que fue quien acudió al juicio, hace referencia de por qué hacía eso, y la señora Andrómeda, según la declaración de su propio hijo, le refirió que lo hacía y que la perdonaron. A mí me sigue motivando el hecho de que deseo estar con mi hijo, de que mi familia cree en mí, mi familia me apoya. Es que, ¿cómo decirlo? Es que Saida es lo único que me queda. Es tanto mi deseo de ver a mi hijo de estar con él, de saber que está bien. Eso es lo que me motiva día a día, a seguir echándole ganas en este lugar. A seguir estando bien como persona, tanto física como íntegramente. de demostrarme a mí misma que no todo terminó, a pesar de que es algo muy doloroso, muy, muy doloroso. Y que créanme que sí, en realidad en mi situación hay veces que sí pierdo la fe y las esperanzas porque cada que me negaban algo, cada que me decían no, es que no, no, es que fíjate que tu esposo ya fue y habló con este juez, no, fíjate que tu esposo ya fue y hizo esto. Era para mí así como de que ¿cómo le voy a ganar si este conoce medio mundo y yo no? Con la sentencia que recibió y restando los tres años que llevaba a presa, Andrómeda saldrá en libertad a los 87 años. ¡Suscríbete al canal!